Había un padre que tenía muchos hijos Un día uno de ellos se acercó a él y le dijo Padre, dame mi parte de herencia que me corresponde Porque quiero ser libre y quiero gozar Contigo lo tengo todo, pero yo quiero mi libertad Aquel padre, con sus ojos tristes, llenos de amor y de ternura Pero con su corazón destrozado le dijo Hijo, puedes irte, te doy la libertad Y no es porque no te quiero Sino porque te amo demasiado Pero si un día quieres regresar Regresa Regresa a la casa de tu padre Que te estará esperando con los brazos abiertos Lleno de amor y de alegría Padre Dame mi parte de herencia Quiero ser libre Quiero volar Contigo lo tengo todo, pero yo quiero mi libertad Ahora yo soy muy joven, la vida es corta Quiero gozar Quiero irte, te doy la libertad Quiero irte, te doy la libertad Quiero irte, te doy la libertad Me perdí en un mundo extraño Me perdí en un mundo extraño Con falsos amigos, salí de mi hogar Dios me perdí en un mundo extraño Una hermosa vida Y en los placeres La fui a malgastar Pero hoy Yo ya estoy cansado Estoy agotado Quiero regresar Quiero regresar Volveré A la casa de mi padre Tiene muchas mansiones Y una es para mí Volveré Volveré A la casa de mi padre Tiene muchas mansiones Y una es para ti Volveré A la casa de mi padre Le pediré perdón Y él me perdonará Y él me perdonará Aquel joven En la necesidad Y sufrimiento Cansado de caminar Por el mundo Se puso a recapacitar Y se dijo Cuántos trabajadores De mi padre Tienen comida de sol Mientras yo aquí me muero de hambre De frío y del sed Ya sé Regresaré a la casa de mi padre Y le diré Y le diré Padre He pecado contra Dios Y contra ti Ya no merezco llamarme hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Como al último de tus siervos Regresaré Regresaré A la casa de mi padre Pues sé Que él me estará esperando Con sus brazos abiertos Me perdí En un mundo extraño Con falsos amigos Salí de mi hogar Dios me dio Una hermosa vida Y en los placeres La fui a malgastar Pero hoy Yo ya estoy cansado Estoy agotado Quiero regresar Volveré Volveré A la casa de mi padre Él tiene muchas mansiones Y una es para mí Volveré A la casa de mi padre Él tiene muchas mansiones Y una es para ti Volveré A la casa de mi padre Le pediré perdón Y él me perdonará Estaba aún lejos Cuando su padre lo vio Y sintió Y sintió compasión Corrió a echarse a su cuello Y lo besó Padre Padre He pecado contra Dios Y contra ti Ya no merezco ser llamado Hijo tuyo Saquen pronto Saquen pronto la mejor ropa Y vístanlo Pónganle también Un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro más gordo Y mátenlo Vamos a celebrar esto Vamos a celebrar esto Con un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Hijo mío Cuánto hace que te fuiste De la casa Aún recuerdo el día En que comenzaste a salir Por esa puerta Ibas lleno de sueños De ilusiones Llevabas Las mejores vestiduras El mejor calzado ¿Y qué te ha sucedido? La vida Se ha encargado De enseñarte Lo que querías aprender Quisiste tener libertad Pero tu libertad Te ha causado heridas Hoy yo te quiero invitar Hijo mío Yo quiero curar tus heridas Yo quiero sanar tu dolor Yo quiero aliviar tu soledad Con mi presencia Tengo mis brazos Extendidos A la hora en que quieras volver La puerta de mi casa Está abierta De par en par Para ti Solo basta Con que vuelvas Solo basta Con que quieras venir Nuevamente a la casa Quiero darte el amor Que te fuiste A buscar En caminos extraños Ven Ven Tengo un vestido nuevo Para ti Un calzado nuevo Pero más que nada Tengo el amor Que he estado guardando Para ti Durante todo este tiempo Ven No tardes Hijo mío Que te estoy esperando No Hoy esperamos